Música Tormentina y el misterio de la casa de la calle Eligio, de Nancy Castro Lo que más me gustaba al salir de la escuela era pararme en la puerta de la casa de la calle Eligio. La casa de la calle Eligio era espectacular. Una casa en forma de castillo con un jardín y unos árboles gigantes. Se dice que la casa ha permanecido deshabitada hace más de 20 años. Y aún así, me gustaba tocar el timbre. Y yo me corriendo a casa y llegar. Mamá, mamá, ¿me cuentas la historia de la casa de la calle Eligio? Tormentina, te la he contado más de mil veces. Porfi, mami, porfi, porfi, sí. Bueno, está bien. Se dice que esa casa, que en realidad es un castillo, está construida por piedras. Piedras, traídas desde Inglaterra, labradas hace más de 800 años. Se dice también que esas piedras, algunas pertenecieron a cementerios de aquel país. Mamá, mamá, ¿y quién habitó esa casa? Bueno, la habitó la familia Ravioli. Mamá, papá y las gemelas Mili y Moli. Mili, una niña preciosa con el pelo largo hasta la cintura. Y Moli, una niña con una enfermedad terrible que le fue carcomiendo las piernas. Mamá, ¿como un virus, un virus demoníaco? Tormentina, son rumores. Se enfermó y quedó paralítica. Ay, ¿y es por eso que dicen que ahí viven fantasmas? Bueno, son rumores, Tormentina, son rumores. ¿Y qué más, mamá, qué más? Tormentina, es demasiado tarde y no has hecho la tarea. Mamá, por favor, sígueme contando. Tormentina, está bien, mamá, está bien. Me fui a mi habitación a hacer la tarea y me quedé profundamente dormida. Cuando de pronto escuché una voz que me decía, Ven, ven, Tormentina, ven. Yo caminaba por un pasillo largo, largo, oscuro, oscuro. Y no veía absolutamente nada. Solamente me guiaba la voz que seguía diciéndome, Ven, ven, Tormentina, ven. Ay, pero ven, ven a ayudarme a mí. Mamá, creo que he soñado con la niña Molly que me decía, Ven, ven, Tormentina, ven. Ay, Tormentina, te he dicho que esas son pesadillas, pero era muy real, mamá. creo que si era la niña molly tormentina tranquila duérmete aquí yo te cuido no pasa nada desde entonces al pasar por la casa de la calle eligió siento que se me eriza la piel y yo mejor me tocó el timbre me pasó de largo pero no dejo de pensar en la casa de la calle eligió y en esa voz que me dice un día mientras que hacía la tarea y sólo pensaba en la casa de la calle eligió me ganó la curiosidad y al terminar la tarea salí de mi habitación cruce el pasillo bajé las escaleras y sin que mi madre me viera salí de la casa y me dirigí directo a la casa de la calle eligió llegué me agarre de los barrotes y de pronto escuché la reja se estaba abriendo entré sin que nadie me viera caminé por el pasillo del jardín hasta llegar a la puerta pero la puerta estaba cerrada caminé para investigar algún sitio que me ayudara a entrar a la casa de la calle eligió hoy cuando de pronto llegué hasta la puerta de la cocina una con una puerta de estar talada la en la abrir y ya estaba en la cocina una cocina como de esas cocinas que sólo se ven en las películas de espanto con una enorme telaraña en el techo un candelabro que colgaba y se escuchaba una gota tec 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 como si alguien acabara de lavar los trastes entré al comedor y había una mesa gigante como del tamaño de un ala de avión y efectivamente se escuchaba como si hacía aterrizar a un avión con 12 platos puestos 12 cubiertos empecé a tener mucho miedo pero fui valiente y seguí caminando hasta llegar a la sala y ahí descubrí las fotos de la familia puestas en la pared una foto de la familia en algún lugar del bosque otra foto en alguna fiesta otra foto en navidad y así hasta llegar a las fotografías donde nada más estaba molly sentada en su silla de ruedas y otra donde se le veía el pelo así cuando de pronto escuché que alguien respiraba atrás de mí la piel se me puso chinita volteé y efectivamente era molly en su silla de ruedas persiguiéndome acorralándome yo intentaba escapar de ella y me decía ven 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 tormentina ven ay pero ven 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 ayudarme a mí a seguí corriendo 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 hasta llegar a la puerta de la cocina salí de la casa crucé el pasillo del jardín llegué hasta la reja pero la reja estaba cerrada fui hasta el otro extremo a la reja del estacionamiento pero la reja tenía una cadena gigante y una piedra enorme que atrancaba la reja la moví mientras que seguía escuchando ven 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 tormentina ven moví la piedra como pude y se fue deshaciendo en pequeñas piedrecitas agarré una la guardé en el bolsillo del pantalón abrí la reja como pude saqué una pierna la otra se me quedó atorada y al momento de desatorarla me hice un rasguño gigante y salí corriendo y por fin ya estaba en la calle volteé de reojo y oh sorpresa la casa había desaparecido pero ni siquiera me detuve para investigar si era cierto o no era parte de mi imaginación llegué hasta mi casa abrí la puerta subí las escaleras crucé el pasillo llegué a mi habitación ni siquiera me quité la ropa y me quedé profundamente dormida y al día siguiente le dije a mamá mamá, mamá la casa de la calle Eligio desapareció desapareció si tormentina es una lástima ayer vinieron a derrumbarla no mamá yo estuve yo estuve en la casa ayer y yo y yo estuve ahí y desapareció no tormentina seguramente tuviste otra pesadilla mamá te lo juro que no te lo juro que no desde entonces escucho la voz de la niña Molly pero me di cuenta en realidad que había estado ahí porque saqué la piedrecita de mi pantalón y me di cuenta que si tenía un rasguño sigo escuchando la voz de la niña Molly que me dice ven 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 tormentina ven ay pero ven 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 ayudarme a mi ay pero ven 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 tormentina ven ay pero ven 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 ayudarme a mi yo estuve en la casa de la calle Eligio